El de la camisa rayita cuadrito No me copia de lo que nos dio el... Karen Y en este documento lograr aquí públicamente cuando ve todo cuando se acuerda donde el presidente actual del INTE se comprometió con el consejo campesino que son los compañeros que están acá a hacer la infección y en este documento ¿No hay uno para dejárselo aquí al juez? Sí hay Nosotros acá colocamos que luego de haber cumplido con lo que está estipulado en el artículo 35 de la ley de tierra procedemos a asumir los derechos que nos confiere el artículo 18 y nosotros también tenemos acá que otra poca certificada así nos le entregamos a la defensor agraria donde nosotros le manifestamos que es pequeño cultivo como nos lo dice el artículo 18 de la ley de tierra que los compañeros han hecho en el INTE. Entonces resumiendo nosotros sabemos porque el antiguo coordinador del INTE la ORT nos dio copia nosotros hicimos un análisis dentro de la perspectiva nuestra nosotros aquí recogimos con los compañeros y sacamos copia del expediente y este... la compañera defensor está haciendo un recurso Quiero decirle al compañero que está grabando desde Aporrea ahora fuimos para allá usted dijo que venía para una inspección este... nosotros en este momento queremos manifestarle a ustedes que así como los presuntos los presuntos para nosotros propietarios de estas tierras este... nosotros también estamos apegados a la ley y estamos haciendo de cumplir y bueno este... ya en los otros recursos que lo vamos a recopilar ya eso también se lo vamos a remitir a un compañero que... usted lo conoce que él también le paga referencia de quien le está hablando su nombre se llama... el nombre de él es Harry Gutiérrez compañero Jovi Álvarez que los compañeros y mi persona somos correlator tanto de la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria como la ley de salud agrícola integral entonces nosotros todo lo que está pasando en este momento también lo vamos a reseñar los compañeros iban a ser leído ahorita este... pero queremos hacer de su conocimiento ahora públicamente de que también los compañeros que ahora son Consejo Campesino debidamente registrados tienen una solicitud que hace... desde el día 19 de febrero este... donde se solicita que se habrá... o sea se le solicita lo que es el rescate de las tierras o... o la despropiación si ese fuera el caso ya que nosotros consideramos que la actividad mercantil o sea la actividad agrícola que hacen los presuntos dueños afectan y son contrarios a la salud agrícola... perdón a lo que le asegure eso en el agroalimentario quiero hacerle ese su conocimiento y nosotros vamos en este momento a despeciarnos el campamento que está fuera de los predios autorizado por el... permiso... el caballero estaba identificado porque no he escuchado que se haya identificado ni la... señorita o sea ¿con qué carácter está actuando en... nosotros en este momento vamos a los predios que están ahí que estamos bajo autorización del Consejo Comunal y de los propietarios que no son para nada parte de lo que... son los predios que están en disputa pero ya con todo lo que nosotros hemos hecho nosotros manifestamos en lo que es esta acta en esta acta que después de haber cumplido lo establecido en el artículo 35 de la ley de tierra procedemos a hacer los derechos que nos estipulan el 18 a partir del lunes entonces queremos manifestarles que hay pequeños cultivos de los cuales este... eh... bueno, este... ustedes ya están... ¿con qué derecho ustedes nos han paralizado la actividad? mire, el derecho que yo estoy aquí es el ciudadano ¿con qué derecho ustedes nos han paralizado la actividad que teníamos que íbamos llevando a cabo hasta el momento que ustedes se introdujeron al... al fondo? mire, nosotros tenemos aquí el testimonio de la comunidad tenemos la carta de estas cosas hasta el momento hasta el momento no, claro pruebas que son de la empresa El Palmar que es afiliada a lo que son estos predios o sea que... que... pero aquí para... para los que habitamos acá no es un secreto que esa caja tiene más de 3 años primero... mi nombre es Gerardo Sievere ok, mucho gusto así es que... Gerardo Sievere en mi carácter de ciudadano estoy aquí en mi carácter de ciudadano entonces nosotros acá... usted está atentando contra la seguridad alimentaria está bien, esa es su posición porque usted está paralizando la actividad de esta finca yo no estoy paralizando nada señor yo no estoy paralizando nada con qué intención estás tú aquí con qué intención con la defensa de los pequeños pisatarios de los pequeños productores de las personas que viven alrededor de acá usted habita aquí en alrededor de... de Las Vegas de la comunidad de la comunidad usted es parte de la comunidad yo soy abogado agrarista no, no, yo sé que usted es abogado agrarista y te conozco porque usted que introduciste la solicitud de recursos claro, y también he trabajado con Joven he participado en congresos con él está bien, está bien ok, y con Harry también o sea, yo también conozco muy bien la ley estamos claros en eso yo estoy muy de acuerdo contigo en que la seguridad ahora me tiene que protegerla pero hay que protegerla trabajándola no paralizándole la actividad no estamos paralizando a las grandes empresas que son las que realmente están produciendo azúcar para el país ok y maíz y maíz te escucho mira, el maíz que produjeron ustedes en el ciclo pasado nosotros lo reconocemos que ustedes manifiestan que son 220 hectáreas con 990 mil kilos de maíz 990 toneladas que serían 30 gandolas como se lo pusieron en el escrito que usted lo usted lo destinará no, no, no no, no, no no estamos paralizando nada hay lluvias y no hemos podido no, no, no estamos paralizando el ciclo ya esta semana cierre por eso que el ciclo cierre o sea, tú no nos estás paralizando o sea que nosotros podemos sacar las máquinas ¿ah? nosotros podemos sacar las máquinas mire hermano ahí es eso esas tierras están bajo un procedimiento administrativo un procedimiento administrativo un procedimiento en la ley de tierra te dice que se debe paralizar la producción ¿qué artículo dice que se debe paralizar la producción? artículo 35 artículo 35 muéstrame donde dice que se debe paralizar la producción mientras que se está en litigio artículo 35 es más lo que piensan paralizar aquí la producción tú estás paralizándome la producción de mi finca ajá 35 artículo 35 de la ley de tierra dice lo siguiente cualquier ciudadano y ciudadano podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva oficina regional de tierra cuando se tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o de uso no conforme nosotros la estamos denunciando por tres por tres aspectos uso no conforme la tierra siembra de un rubro por más de 18 años y tiene tres años diferida cuando usted se le entregó un documento a través del Ministerio de Agricultura y Tierra que lo expresamos acá la ubicación de ese documento que tenían que diversificar el cultivo y lo tercero que como ustedes presentaron también ahí la copia del expediente lo tenemos o sea ustedes arrimaron el total de la producción al sector privado específicamente una cochinilla de Yeracuy y otra empresa de Yeracuy entonces para la seguridad para la seguridad para producir alimento la seguridad y soberanía agroalimentaria en la ley orgánica en el artículo 10 dice claramente que es contrario a la ley a la seguridad y soberanía agroalimentaria lo que son todas las actividades que están destinadas al control del mercado o sea que si yo tengo una naranjera no le puedo vender naranjas a jugos los andes porque tengo que vender la naranja en la calle para que la naranja esté a la mano del pueblo mira como justificas tú que te llevas eso a un silo de Yeracuy cuando tienes aquí la blanca a 15 minutos cuando tenemos los silos de maíz amarillo aquí en Araúl te los lleva para Yeracuy tú sabías que este este predio está en este momento siendo piloto en la producción de semillas de maíz en la producción de semillas de maíz con Agropatria tenemos un proyecto nosotros también tenemos nosotros tenemos nueve proyectos muéstrame tu proyecto con Agropatria yo te puedo mostrar el mío yo te lo muestro con el INTI con el INTI estas tierras que tienen un órgano estas tierras no son tierras INTI son tierras privadas no está bien bueno eso eso lo va a determinar el segundo juez no porque el juez él no es juez no no está bien o lo van a determinar ahí yo lo que sé yo lo que necesito es continuar mi actividad yo lo que necesito es continuar mi actividad la actividad que se venía desempeñando porque tengo pruebas tengo pruebas bueno ahí están las siebras quien sembró ese maíz quien sembró esa yuca yo tengo pruebas tengo pruebas tengo pruebas dígame su nombre y apellido y María Rojas María no calvo documentación porque me la robaron el lunes que estuvimos en Caracas haciendo la solicitud directamente con INTI Caracas tú eres la misma María Rojas que introdujo una diligencia en el expediente y usted es el mismo que me abordó allá y le hizo pero pregunto pregunto es la misma es la misma porque le quiero decir que usted cometió un delito ¿un delito de qué? porque inventó una cédula de identidad la cédula de identidad que usted consignó en el expediente es de un hombre de un hombre de un hombre se lo puedo corroborar las pruebas cargamos de carácter de ciudadano cargamos el expediente a la mano permítame el expediente la ciudadana la ciudadana están puesta a diligencia en el tribunal en fecha 30 de mayo solicitando copias y dice que su número de cédula es dígame su número de cédula que se ve acá es el número de cédula es el número de cédula de un hombre usted cometió un delito ¿usted cree? eso es su pasión de identidad ajá pero usted cree que yo firme eso pues yo digo que aquí dice maría rojas si ¿tú sabes cuántas marías rojas vemos en el mundo? no claro pero usted se puede identificarla acá le voy a decir otra cosa pero le voy a decir otra cosa ustedes dictaron una medida cautelar una medida de imputación a una de mis hermanas nos llamamos igualitos pero tenemos dos números de ser las cédulas diferentes ¿verdad que sí? lástima que ustedes no nos entregaron esa medida porque la trajo fue la policía del estado que debió haberla entregado porque creo que fue usted el que la emitió usted para poderla emitir usted tiene que tener como quien dice pruebas a la mano que María Aparicio Rojas está dentro de ese predio y ella no está ella es una universidad ¿y no está muy presente acá? mi amor está en un campamento de resguardo me vas a dejar hablar mi hermana es una estudiante de la universidad comprobado que lo puede comprobar en la UNED y es madre y ella no tiene tiempo de estudiar a la universidad de atender a su hija y de estar en un rescate de tierra porque su mayor tiempo lo gasta en la universidad que es la UNED donde ella estudia una de las personas que sale denunciando la tierra es María Aparicio ok perfecto la cuestión es la y principal acá nosotros venimos a una infección judicial y a mi me gustaría retomar porque se nos va a hacer muy tarde y va a ser imposible yo le quería acotar lo siguiente ustedes estuvieron a la mañana por allá por el tribunal y yo les informé que no les podía atender porque venía a practicar una inspección esta inspección fue solicitada a petición de la parte de la representación legal de la empresa que tiene hasta los momentos los derechos reconocidos dentro de estos terrenos y que bueno que yo les podía atender luego que finalice esta y darle todos los detalles de aquella información que ustedes requieran sobre lo que fue la medida y sobre las actuaciones que se están practicando pero que hasta los momentos pues tenemos que practicar la actuación de hoy para poder entonces reunirnos con ustedes y bueno informarles pues que se ha hecho y por qué se ha hecho por cuanto todo acá es público acá no hay ninguna información oculta está el expediente a disposición de ustedes en el momento que quieran revisar y practicar sus actuaciones hay unos escritos que han sido anticipados ante los laxos hay unos laxos procedimentales que hay que cumplir y que el escrito que usted introdujo pues fue antes de la fecha que se debió pero igual se va a valorar por cuanto el derecho a la defensa se lo vamos a respetar si pero hay una cosa que cuando se solicita la medida de protección eso data de la fecha del 16 de abril y se le otorgó diez días continuos que son como seis días hábiles el 26 de abril según lo que hay se está en la medida cautelar este la denuncia ante el INTI fue el 19 de febrero pero el 19 de febrero o sea estamos hablando de más de un mes de anticipación y nosotros aquí que es lo que y hablamos con el presidente nos reunimos con él con el compañero Enrique Maestre y lo que el órgano regulador lo que no es el INTI estamos tratando de llamarlo para informarle esto y de todas maneras ya esto va a ser un hecho nacional que a mí le sabe por qué porque ya esto ya y tú estás claro de eso claro que tú estás cometiendo un delito también no yo no estoy cometiendo un delito claro porque tú eres funcionario el delito 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 lo vas cometiendo tú que públicamente me está diciendo que soy un delincuente y lo estás llamando yo delincuente y lo estás haciendo delante de las autoridades públicas y delante de los medios de comunicación tú me vas a comprobar a mí como yo estoy delinquiendo porque yo le metí un escrito al ciudadano juez y a todas y soy asesor del ministerio de agricultura y tierra y soy asesor del ministerio de agricultura y tierra no porque no pues soy venezolano la ley a mí me faculta como ciudadano claro a representar o dirigir cualquier petición hermano hermano ese es el problema el problema que existe el problema que existe que y me disculpa pero si con mi verdad ni temo ni ofendo que la clase que ustedes representan se creen dueños del poder y eso no es así aquí hay un legado que lo podemos tomar nosotros y que te informo también soy asesor del ministerio del ministerio de agricultura y tierra y lo que tengo es sexto grado lo que tengo es sexto grado y en mi carácter de ciudadano como cuando llegué aquí y en mi carácter ciudadano le estoy dando el apoyo a los campesinos porque también la ley del fondo me faculta también a defender los intereses de los pequeños productores y yo estoy defendiendo el interés de la nación dándole y prestándole seguridad agroalimentaria bueno exacto también yo no quiero en grande escala pero es más compadre y me disculpa pero les voy a agradecer todo lo que acaba de hacer ahorita ahorita es lo que acaba de hacer porque ahora usted me demuestra que yo soy un delincuente usted es el propietario de esta hacienda él es el representante legal el propietario el representante legal yo tengo entendido que nuestro comandante Chávez nos enseñó y siempre nos dijo rescaten las tierras ¿a dónde está el dueño de esta finca? o sea una pregunta ¿trabajando? ¿está aquí en Venezuela? sí claro que está aquí en Venezuela desde luego que está en Venezuela venezuela sí señor Andrés para en otro país ¿está aquí en Venezuela? pues ahorita puede estar aquí por el problema de la tierra pero antes ¿a dónde vive? entonces ¿qué nos enseñó nuestro comandante? no apoyar a los oligarcas ¿o qué dijo? ¿usted de dónde? yo soy colombiana nacionalizada papá aquí la gente que declara le toman la cédula de identidad es normal es normal es normal no pero yo no estoy haciendo nada yo nada más lo estoy recalcando aquí es normal por cierto en uno de los particulares de la inspección yo solicité que se identificara a las personas que se consultaran dentro del predio al momento del inicio de la inspección me gustaría que se identificaran por favor dentro del marco de la inspección bueno yo le dije nosotros nos fuimos el domingo a una comisión para Caracas y llegando después que llegamos a la bandera salimos hacia hacia el metro y allá nos robaron a diez mujeres que andábamos y dos hombres allá nos dejaron sin nada sin maletas nos vinimos con la misma ropa que llegamos entonces yo no voy a salir corriendo ahorita bueno al menos que me lleven a sacar la cédula de una vez hoy íbamos directo algunos compañeros a sacar cédula bueno yo ando con ropa de salir cuando pasó esto que pasó que se llevaron a dos compañeros que no debieron haberse la llevado ya mire le repito lo que les dije esta mañana de que vengo a practicar una inspección y pretendo primero realizarla para poderles atender y darles respuesta a todas las inquietudes y todo lo que ustedes me están planteando en este momento van a buscar la cédula por cuanto lo solamente lo van a acompañar lo que tenemos para esta mañana es una simple inspección ya los hechos que hayan ocurrido antes esa es otra cosa aislado que no tiene nada que ver con lo que viene a practicar el tribunal y bueno estos escritos que ustedes tienen me pueden facilitar las copias en el tribunal para que... no en el mismo tribunal en el mismo tribunal una vez que finalicemos la inspección nosotros nos regresamos al tribunal ok de todos modos nosotros en la mañana aprovechamos ustedes lo teníamos esta medida la teníamos nosotros o sea este escrito lo teníamos nosotros relatado para el momento que ustedes fueran a venir se le entregó el comando de la guardia nacional y se le entregó la defensora agraria ahorita en la mañana y nosotros también vamos a oficiar a todos los órganos que ustedes ofician la mañana cautelar igual como lo hicimos con los otros a la Fiscalía Superior al Comandante de la Guardia Nacional a la ORT al del Ambiente al de la UNGUEFA y a la del Ministerio perfecto está teniendo un legítimo derecho oficial informarle las actuaciones como representante que usted se atribuye pero... no, no, no me atribuye los compañeros me hicieron un acta donde me pidieron y me solicitaron que lo representara antes la... la no atención por decirle no claro, pero digo para para la medida cautelar quien tiene que actuar de forma directa es una representante de la defensa pública no, no, está bien ya... por eso le oficiamos a la defensora exacto pero antes que nosotros por ejemplo, yo hablaba con una defensora y le trajo un inscrito del TCJ ok y se lo consignamos y ahí ella fue donde fue a buscar la broma exacto porque ante el expediente quien cursa como representante legal es la defensora la defensora exacto, sí, sí, sí y nosotros le enviamos un oficio la defensora dijo que si ellos le habían entregado algo no, pero ya, ya está bien vamos a que ellos hagan su actividad nosotros esperamos que nos digan nosotros la mafia lo que es la oposición lo que le escribimos también ahí y yo vamos para portugueso en este momento y después nos vamos para Caracas y le voy a preguntar algo al compañero acá que no sé no estoy segura si es él porque yo no estuve el día que que ellos vinieron allí si usted fue el que preguntó por María Paricio allí que de hecho que ahorita las mujeres dijeron ahí está el señor que dijo usted es María Paricio le voy a desaparecer los hijos eso está en una grabación yo no le he dicho eso bueno, por eso le estoy preguntando si es usted yo no le he dicho eso simplemente le he dicho que ustedes están incitando a delinquir porque si usted a los niños porque yo en ese momento y hay grabación de eso ustedes también la tienen que en vez de en vez de ustedes permitir que nosotros continuemos con nuestra producción ustedes salieron con palos machete y encapuchados hay fotos y grabaciones de eso verdad y en vez de permitir que nosotros continuáramos con nuestra producción ustedes lo que hicieron fue pararse enfrente de las máquinas y llamar a que trajeran a los niños es que los niños traigan a los niños traigan a los niños verdad eso es incitar o instigar a delinquir a unos niños yo considero yo considero que si yo soy la madre hay una medida de protección ante el tribunal que el tribunal dictó que les prohíbe a cualquier otra persona que no sea la agropecuaria a hacer actividades agrícolas dentro del previo y ustedes han continuado haciendo y están haciendo un delito continuado pero es que nosotros no estamos guiando a la ley de la tierra pero yo lo que quiero decir es que así como él dijo eso a contra de mí entonces si a mí me sucede algo yo te puedo alegar que eres tú porque eres el que me estás hablando así claro que sí hay grabaciones contra ti soy yo yo y y y y y y y